No me olvido para nada de tu primer día cuando viniste acá, cuando te caíste de espalda y te asombraste, o sea, no pensabas que estas cosas pasaban en Formosa. Y no me olvido que vos fuiste el que abriste la puerta para que mucha gente de los pueblos, de los que viven en la ciudad, se enteren con esta forma, con esta forma simple de comunicar, con esta forma de decir la verdad, mostrando las realidades, a veces no son todas buenas las realidades, yo muestro, pongo en valor que se muestre la realidad, y esta es una realidad acá, no sé si viste que me bajé de la camioneta y estoy con chicos del sexto año, sexto año de una escuela de Estanislado del Campo, hablando de producción, hablando de ambiente, hablando de futuro, hablando de presente, porque ellos son el presente, y encontrarse acá, en el espacio este, de los 200 kilómetros prácticamente que hay, a Formosa veían muchas camionetas de Formosa viniendo, gente de Piranés, que uno los conoce, y dice, bueno, mirá, esto evidentemente es lo que la gente busca, y después de encontrarnos tres años, me decís, y yo lo quiero decir, ayer estuve en una muestra que tiene 72 años en Formosa, y ahí está la igualdad y ahí está la equidad, porque antes se ponía todo el foco en la capital y hoy seguramente debe haber muchos formoseños de la ciudad de Formosa que están viviendo, no, y allá viviendo en la expo de Formosa, y aquí está la otra parte de Formosa, que es la misma, somos los mismos, estamos integrados, estamos unidos, estamos organizados, y sobre todo aquí ves un segmento de gente que todos los días, en el día a día, hace mucho esfuerzo para trabajar, y con un esfuerzo con muchas ganas, porque vas a ver que todos están felices, todos están contentos, y da gusto trabajar, esto es lo que, y a mí me llena de satisfacción, porque es lo que el gobernador en su trabajo diario hace lo mismo, nosotros los funcionarios de él también hacemos lo mismo, y entonces uno se mezcla aquí, y no son poses, no son fotos, es un video que vos lo conocés hace tres años, y uno que tiene la suerte de haber nacido y vivido esto en la actividad, y después como funcionario, pudo ver la película completa, sabemos que dura más la película, dura muchos años más la película, de trabajo, y en cada una de esas postas, este lugar es una posta muy importante, porque en este lugar se erigió un lugar, que partió prácticamente de la nada, y hoy es esto, y que seguramente va a ser mucho más, porque el intendente anterior, el intendente actual, los intendentes de acá de la zona, están muy entusiasmados en seguir trabajando, y seguramente así como empezamos con los remates, y terminamos en el quebracho, estas muestras de pequeños animales, de pequeños rumiantes, va a tener seguramente repercusión en Tigre, en Yema, en Chiriguano, porque es así el productor nuestro de la región centroeste. Por último, ministro, tuvimos la suerte nosotros de entrevistar a mucha gente, que tiene muy asumido el concepto, y lo está comercializando, que es el concepto de valor agregado, tenemos escabeches de todos los tipos, y tenemos mermelada de sandía, de naranja, de pomelo, vienen de acá tanto de Ibarreta, como de Lomita, o son aledaños. Si yo estoy acá y se me hace agua la boca, imagínate lo que están escuchando, lo que debemos saber es justamente, que también de esto vive el productor, el productor todo el mundo lo ve como el agarrillo, el sufrido productor de la casa, pero como uno vivió toda la vida relacionado con la gente de campo, adentro de la cocina, ahí se cocina, y ese lugar es el lugar más importante, ahí es donde anda la abuela, o anda en la música, está expresado, arremangándose o limpiándose las manos tan duras de trabajadora, cocinando ese alimento cargado de amor y tan rico, y bueno, hoy podemos envasarlo, podemos presentarlo, y con esta propuesta de nuestro Ministerio de Turismo, con Ramiro al frente, Formosa da gusto, entonces da gusto comer lo nuestro, tenemos que, si bien aceptamos también nuestras comidas nuevas, las novedosas en los restaurantes de Formosa, ¿por qué no comer una chanfaina aquí, una chastaca, comer una empanada de charqui o un escabeche de cualquiera de los animales? Y eso es lo que está hoy en la bandera nuestra, que es la identidad, la identidad del formoseño del este, del formoseño del oeste, esta cruza de polca y chacarera, porque acá es donde se mezclan, acá está la mistura, y entonces uno encuentra de los dos lados, así que siempre me acuerdo de un comentario, algunos van a entender, hay una polca, que en el lado del este se llama Barcino Colí, que quiere decir perro colí, y acá en el oeste se llama Azotado Yuto, y es lo mismo, entonces, si no entendemos esto, para decir que está integrado, y que tenemos esta posibilidad de abrazarnos, directamente aquí con la gente, y si no a través de este medio, y de otros medios que llegan, con muchas influencias, con lo que estamos recreando, y estamos reconociéndonos todos los formoseños.